Música Canal 9, Bio Bio Televisión Ya es hora de que te pongas en forma, todo lo que necesitas está en Inca Concepción Deportes, musculación, sala de juegos, gimnasia acuática, cursos de natación, clases de fitness, guardería infantil, biblioteca y estacionamiento, todo en un solo lugar en el Centro Deportivo Integral más completo de Concepción Inca, O'Higgins 825 Galería Inca Concepción Benedictina también tiene sabor, pruébalas En Rincón Campesino disfruta de una gastronomía típica chilena Un lugar con diseño único y rodeado de naturaleza Te esperamos con deliciosas parrilladas y una gran variedad de platos típicos de nuestro país Visítanos en Camino Anonguén 1965 Concepción Rincón Campesino, conservando nuestras tradiciones Descubre en IEM todas las oportunidades que tienes para estudiar Carreras técnicas y profesionales Apoyo académico permanente Continuidad de estudios en la Universidad Andrés Bello Gracias a la beca UNAP Programa Ejecutivo Vespertino PEP Para estudiar sin sacrificar trabajo ni familia IEM, excelencia académica durante más de 50 años Con 23 seres a nivel nacional IEM, institución acreditada 5 años Siempre me gustaron los animales Desde pequeña tuve la suerte de conocer extraños lugares en donde habitan diferentes especies También tuve muchas mascotas Luego estudié medicina veterinaria Y ahora soy doctora de animales Y ahora soy doctora de animales